Capacita CEN del PAN a diputados tabasqueños. Villahermosa, Tabasco, 16 de agosto de 2012. Mireya Zapata y Francisco Castillo, se sumaron a los trabajos del Encuentro Nacional de Diputados Locales Transformando México. Los diputados locales del Partido Acción Nacional, PAN, que formarán parte de la próxima legislatura, Mireya Zapata Hernández y Francisco Castillo Ramírez, se capacitan en la sede panista de la Ciudad de México, en el marco del Encuentro Nacional de Diputados Locales Electos Transformando México. Al dar a conocer los detalles de esta capacitación que se desarrolla del 15 al 18 de agosto, el dirigente estatal panista, Jorge Luis Ábalos Ramón, informó que los diputados locales de este instituto político atendieron la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, y de su dirigente Gustavo Madero Muñoz, con el principal objetivo de fortalecer la agenda legislativa que beneficie a los tabasqueños. Comentó que el CEN lleva a cabo este encuentro con la finalidad de capacitar e integrar a los nuevos grupos parlamentarios en las entidades federativas y además permitirá a las nuevas bancadas en los estados tener un mayor acercamiento entre sí para generar identidad partidista, así como en un futuro crear comisiones interestatales sobre temas de interés común. Destacó que la comitiva que asistió a este curso, estuvo acompañada por el secretario general del Comité Directivo Estatal, Juan Miguel Utrilla García, y agregó que también asistió Solange Soler Lanz, quien a partir de septiembre de este año, suplirá en sus funciones al diputado local, Juan Francisco Cáceres de La Fuente. Como parte del programa de trabajo, Mireya Zapata y Francisco Castillo informaron que se desarrollaron temas como claves para la consolidación democrática desde lo local, nuevos retos y oportunidades para acción nacional, visión y roles del legislador, retos del legislador humanista perspectiva internacional, técnicas de argumentación y debate, entre otros, mismos que fueron impartidos por especialistas en la materia. Los próximos legisladores tabasqueños coincidieron en señalar que esta jornada de capacitación será productiva, porque refuerza a la nueva generación de diputados locales de todo el país, quienes serán pieza importante en el proyecto de acción nacional a favor de los ciudadanos. Cabe destacar que luego de la inauguración de los trabajos, en la que estuvieron presentes la Coordinadora Nacional de Diputados Locales, Laura Rojas Hernández y la Secretaria General de Acción Nacional, Cecilia Romero Castillo, el analista político Leo Zuckerman-Bear realizó un análisis sobre los temas económicos, de seguridad y políticos que intervinieron en los resultados electorales del 2 de julio y calificó como positivo que el PAN escuche a voces externas en este proceso de reflexión.